¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Estamos pidiendo que desbloqueen nada más. Lo único que pedimos es que ustedes, que son funcionarios públicos como yo, hagamos lo que dice la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Hace tres días atrás están bloqueando a Micronel Allá. ¿Y por qué no lo desbloquea? ¿Por qué no lo desbloquea Micronel? Están protegiendo a la policía allá, pero eso es lo que están haciendo. Lo que están haciendo Micronel es que están protegiendo a los campesinos para que se puedan bloquear. Entonces, así que Micronel, nosotros vamos a hacer también el uso y el derecho a la protesta. La protesta la vamos a hacer. Yo sé, yo estoy seguro, yo sé, yo estoy... Y usted está yendo. Usted, ustedes como institución, ustedes... ¡Vaya pues, Micronel Allá, desbloquea! ¡Yo desbloqueé, bailón! ¡Ya 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 desbloqueé, bailón! Nosotros nos vamos a atacar. Nosotros nos vamos a atacar. Y le pedimos respetuosamente a todos los oficiales de la dirección, dejen de ser manejados políticamente y vayan y desbloqueen allá. Usted como político debe ser otra instancia. No, 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 no. Usted es otra instancia. No, no, no. Yo soy la autoridad. Eso que se lleva esa imagen. Yo también. ¿Ya? Yo soy la autoridad. Usted no me puede evitar a mí. Usted me está evitando que está faltando respeto. Yo soy un diputado nacional. Yo soy un oficial de policía. Un oficial policía. Correcto. ¿Ya? Entonces, lo único que nos vamos a pedir... Usted no está respetando. Le pedimos que respeten la ley desde el comienzo. ¿Y usted está respetando? ¿Usted está respetando? Ustedes no respetan la ley. Deben desbloquear allá. Como policías. ¿Qué piden acá que respetemos y no hacen respetar allá? ¿Ah? No, les estoy preguntando. Le estoy preguntando. Esto parece que es tierra de nadie. ¿Ustedes dan derecho a eso? Cuando bloqueen los masistas, vienen y nos gasifican, vienen y nos quieren levantar. Cuidado que el pueblo se vuelva a levantar. Es lo único que nosotros le decimos. ¿Ya? ¿Ya la ley? Usted está infringiendo ahorita en este momento. ¿Y usted también? Porque están infringiendo la ley. ¿Por qué no están presotiendo? Nosotros somos transportistas. Subimos allá como transportistas allá. En plena carretera. Hace tres días. Guarayo. Nos vengan pasar en Pailón. En Pailón. En Pailón. Están protegiendo a los bloqueadores. Mis compañeros. Mis compañeros. Mis colegas. Mi colonel. No, 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 no. Hay intervalos que están pasando. Cuarto intermedio en Pailón. En Pailón. Van y se me paran en Guarayo. Yo. No, no. Hay de largo serio. Hay de largo serio. Los guarayos están totalmente trancados. Estos colegas. Mañana, tarde y noche trabajan. No tienen ni dónde hacer su necesidad. Y sabe que mi coronel. Allá. Para pasar hasta les están cobrando estos campesinos. Y nosotros no vamos a permitir. No. No son los campesinos. Son los campesinos los que están cobrando. Para que podamos la salida. Así que le pedimos. Le pedimos. Que tengan un poquito de tolerancia. Que estos señores van a hacer el uso de protesta. Y le vamos a mandar un mensaje. A la institución. Al comandante de la policía. Que primero levanten allá. Levanten allá. Hace tres días están bloqueando. No tuvieron capacidad. No tuvieron capacidad de levantar. No quieren salir a levantar. No. No. Gracias.